El gobierno eliminará este año el subsidio a las gasolinas extra y eco país y por ahora estudia cuál será la compensación para los transportistas. El oficialismo se queda solo en la asamblea y el viceministro Esteban Torres, ante el rechazo total del presidente de la legislatura, asegura que se conformó una mayoría opositora que intenta enjuiciar políticamente a Daniel Novoa. La Comisión Anticorrupción denuncia que en cuatro hospitales del Seguro Social se compraron de forma irregular insumos médicos causando un perjuicio por 6 millones de dólares. Las tasas que los bancos pagan a sus clientes por depósitos a plazo fijo son las más altas desde el año 2008 y las de préstamos también subieron. Policías y militares destruyen 10 casas que eran usadas en Montesinaí en Guayaquil para entrenar a menores como sicarios. Un grupo de familiares con alimentos no pudieron ingresar a la penitenciaría del litoral para ayudar con la alimentación de más de 5 mil reos. La ciudad perdida de la Amazonía, que tiene 2.500 años, se está destruyendo porque no ha sido declarada zona protegida patrimonial. Decenas de migrantes irregulares fueron deportados desde los Estados Unidos, tras entrar en vigencia la medida que limita a 2.500 personas que puedan ingresar por la frontera con México diariamente. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aisprua. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa aquí en Televistazo Estelar este miércoles 5 de junio. Empezamos con la decisión del régimen de Daniel Novoa ante la eliminación de subsidios. Gasolinas, ¿cómo quitar el subsidio? El gobierno propone compensar a varios sectores con depósitos bancarios una vez que se elimine el subsidio de los combustibles. Pero para socializar el sistema hay reuniones primero. Francisco Garcés amplía esta información. El gobierno tiene un mecanismo para compensar a algunos sectores del transporte una vez que se elimine el subsidio a las gasolinas extra y ecopais. Hacer depósitos mensuales en sus cuentas bancarias. El gobierno no ha dicho exactamente qué sectores se beneficiarán de esas compensaciones. Extraoficialmente se sabe que incluirá taxis, camionetas de transporte rural y motores fuera de borda. En compensaciones el gobierno estima gastar entre 100 y 150 millones de dólares. Si se resta de los 631 millones que cuesta subsidiar las gasolinas, dejará un saldo a favor de las finanzas públicas. Esteban Torres, subsecretario de gobierno, no dijo cuándo se eliminará el subsidio a las gasolinas. Pero sí precisó que será este año cuando terminen los diálogos. No habrá marcha atrás porque los subsidios benefician, dijo, a contrabandistas y a quienes no lo necesitan. Es un gasto que no llega a los más pobres, que llega casi en un 45% a las personas de mayor ingreso y que, como se ha demostrado y se discute con todos estos grupos, tienen provincias especiales donde hay más fuga de combustible. Los taxistas recibirán la compensación. Sus representantes no rechazan el sistema propuesto, pero no están de acuerdo con los montos inicialmente definidos. En Quito, por ejemplo, dicen consumir entre 8 y 10 galones de gasolina extra a diario, pero el gobierno cree que ese consumo es inferior. Estar dispuestos va bien a arrimar el hombro. Sí consideramos que los compañeros lo verán con buenos ojos y creemos que si lo hacemos de una manera técnica. El gobierno aún recopila la información de consumo de cada sector con la intención de conseguir un acuerdo hasta la próxima semana. El gobierno invitó a representantes del movimiento indígena a una reunión para expondre el mecanismo de la eliminación de los subsidios a las gasolinas, pero no consideró a la Conalle. Por su lado, la Unidas CISA definirá en una convención a la que también asistirán transportistas qué acciones tomarán tras este anuncio. Luisa María Heredia con el informe. Entre jueves y viernes, el gobierno tiene previsto reunirse con grupos indígenas para dialogar sobre la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. Quiere exponerle los detalles de esa medida que aplicará este año. El viceministro de gobierno, Esteban Torres, quien ejerce el rol de vocero de la presidencia, dijo que esperan a los máximos dirigentes o delegados de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conalle. Pero su presidente, Leonidas CISA, aseguró a Televistazo que se enteró de la convocatoria que publicita el gobierno por los medios y que a la Conalle no ha llegado invitación alguna. Tampoco las bases de la agrupación asentadas en territorio están al tanto. Según Apauqui Castro, coordinador en la provincia de Cotopaxi, la Conalle ha sido siempre el principal opositor a la eliminación de subsidios a los combustibles. De hecho, ISA también hizo una convocatoria al diálogo, pero con sectores sociales, incluidos los transportistas, para definir en una convención el sábado qué acciones tomarán. El de Daniel Novo es el tercer gobierno consecutivo que intenta retirar este subsidio. En 2018, el régimen de Lenín Moreno únicamente logró liberar el costo de la gasolina super. Y en 2022, el de Guillermo Lazo solo pudo retirarle la subvención al diésel para los grandes camaroneros. Las medidas, de hecho, lideradas por la Conalle, frenaron los demás intentos, como la focalización que planteó Moreno y que derivó en un paro nacional de 11 días. O la eliminación del sistema de bandas de precios que ejecutó Lazo y que fue motivo de otro paro de 13 días. El gobierno de Daniel Novo apuesta a un integrante del gabinete, Marco Guatemala. El secretario de Pueblos y Nacionalidades es una figura de la Conalle. Actúa como un nexo entre el régimen y organizaciones sociales e indígenas que integran la Conalle, aunque no están en la directiva. Guatemala confirmó a Televistazo que las reuniones agendadas para esta semana son el resultado de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Gobierno. Pero no detalló quiénes sí asistirán al encuentro. El presidente de la República, Daniel Novoa, vetó totalmente el proyecto ley que aprobó la Asamblea Nacional para que la asignación de fondos a los gobiernos autónomos descentralizados la realice directamente el Banco Central del Ecuador. Según el Ejecutivo, esto perjudicaría a otros sectores como salud y educación, además de la estabilidad fiscal del país. La Asamblea Nacional y el Ejecutivo enfrentan una pugna. El viceministro de Gobierno aseguró que la nueva mayoría de legislativo busca un juicio político contra el presidente Novoa. Patricio Díaz informa que las autoridades del Parlamento negaron aquello. La relación entre Asamblea y Ejecutivo se complicó. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que la nueva mayoría de Correísmo, Partido Social Cristiano y Construye, busca reorganizar las comisiones excluyendo al oficialismo. Y prepara también un juicio político contra el jefe de Estado. El presidente de la Asamblea negó de inmediato las acusaciones. Lo acompañaron representantes de las otras bancadas. Rechazo como presidente de la Asamblea Nacional las declaraciones del señor Esteban Torres y pido una vez más al Gobierno Nacional a que cambien a sus buceros para que sea una persona que tenga conocimiento jurídico y político. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años y no se va a cambiar ninguna comisión. Las autoridades legislativas niegan también un juicio político al presidente. Dicen que si el temor es que una comisión especial analice el informe a la nación del mandatario, eso está entre sus facultades y no tiene que ver con enjuiciar al presidente Novoa. Eso no cabe. No cabe dentro de nuestra normativa jurídica. El incumplimiento de funciones tan solo es para los ministros o los otros funcionarios que estén sujetos al control político de la Asamblea Nacional. En la declaración los acompañaron el vicepresidente de la Asamblea, Egner Recalde, y el vocal de alcalde Diego Matovelle, ambos de ADN. Pero uno de los legisladores cercanos al oficialismo sí reconoció que aunque el presidente de la Asamblea hable de mayorías móviles, corraísmo partido social cristiano y construye, demuestran otra cosa. Las votaciones nos dicen todo lo contrario, la enmienda constitucional nos dice todo lo contrario, el tema de algunas exhortos y resoluciones nos dicen lo contrario, es decir, están trabajando, entre comillas, distanciados, pero en la hora de votar se juntan, no sé con qué finalidad. En construyen y ganan acuerdos con el corraísmo. Tiende a mirarse coincidencias, pero acuerdos políticos no existe de ninguna manera. En los hechos, el oficialismo en las últimas votaciones ha sido relegado y el Pleno no ha tomado en cuenta sus posturas. La Fiscalía pidió a Colombia que envíe información de la boda de lujo que celebró la hija de Pablo Muentes en junio del año pasado en Cartagena. Busca confirmar si entre los invitados estuvieron procesados del caso Purga, quienes declararon no conocer a Muentes. Jacqueline Rodas sigue este tema. En el caso Purga, la fiscal general Diana Salazar envió una asistencia penal internacional a Colombia para que entregue información sobre la boda de lujo que celebró la hija del exasambleísta social cristiano Pablo Muentes hace un año en Cartagena. Uno de los requerimientos es la lista de huéspedes del Sofitel Baru Resort, donde se dio el evento. La Fiscalía busca corroborar la cercanía de los tres procesados, ahora presos, señalados como la cabeza de la corrupción en la función judicial de Guayas. Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de la provincia Fabiola Gallardo y el ex juez Johan Marfetán, quien en su versión incluso dijo que no conoce a Muentes. Pero según Mayra Salazar, fueron invitados y ella misma compró los boletos para que viajen al matrimonio. Ella dijo que entre los 200 asistentes también estuvo la pareja sentimental de Gallardo y asesora de Muentes, Tatiana Villafuerte, otra procesada en el caso Purga. La policía entregó un informe de los sitios de internet que alojan la sesión de fotos de la boda, la página web de la planificadora del evento y cuentas de Instagram. Según Mayra Salazar, ahí hay imágenes que prueban lo dicho. Los agentes explican que ya no existen los links, fueron borrados, pero alcanzaron a respaldar la información y la tienen en un disco. La fiscal además pidió los movimientos migratorios de los cuatro procesados y de los cuatro hijos de Pablo Muentes. La información fue entregada y confirma que todos viajaron a Cartagena por los días de la boda, 3 de junio de 2023. La fiscal general del estado, Diana Salazar, pidió revisar la proporcionalidad de las penas sugeridas por el presidente Anil Novoa para las reformas legales derivadas de la consulta popular. Patricio Díaz amplía esta información. La comisión encargada de tramitar las reformas que provienen de la consulta popular recibió a la fiscal general para que presente sus observaciones a los proyectos remitidos por el presidente Novoa. Diana Salazar compareció de manera virtual. Mostró su preocupación por la desproporción en las penas que propone el Ejecutivo para delitos como tenencia y porte de armas que pertenecían a la policía o Fuerzas Armadas. En el caso más grave, el presidente recomienda una sanción de 22 años de cárcel. La fiscal asegura que es similar a penas por delitos de homicidio, pornografía infantil, abuso sexual o tortura. Las personas que porten un arma van a decir, como me da lo mismo, portar el arma o asesinar, la uso, porque la pena o la consecuencia jurídica será la misma. Salazar pide también proporcionalidad en la pena sobre terrorismo. Pues está equiparada con asesinato y femicidio y llega hasta 30 años de prisión. Pidió a la comisión que se mejore la redacción del delito, adecuándolo a las situaciones que vive el país. Pues el texto vigente limita la acción de las autoridades. Por ejemplo, no se contempla que la simple pertenencia a un GDO ya forme parte del delito de terrorismo y que se ha dificultado a la fiscalía cuando en varios operativos realizados por las Fuerzas Armadas se aprende a sujetos que son catalogados como terroristas, pero que nos hacen falta los otros componentes del tipo penal. Hizo otras observaciones como en el caso de la extinción de dominio, es decir, el paso de bienes de origen ilícito al Estado. Dijo que no se pueden simplificar los plazos porque hay situaciones fuera de control de la fiscalía. En este tema se pronunció también el presidente de la Judicatura que presentó sus observaciones a la comisión mediante un delegado. Está de acuerdo en que para la extinción de dominio no se requiera sentencia previa. Son dos cuestiones, dos naturalezas diferentes. La una es civil y la otra es penal. La penal es la sentencia y la civil es la investigación de extinción de dominio. Los comisionados esperan tener el informe para primer debate la próxima semana. A la Asamblea le quedan 37 de los 60 días definidos en la consulta para tramitar estas reformas. Hoy se deportaron a los primeros migrantes irregulares tras la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que limita las solicitudes de asilo. El mandatario dice que ahora se van a necesitar muchos recursos para un control efectivo, mientras que la oposición del Partido Republicano asegura que Biden no está haciendo lo suficiente. Pedro Jiménez con las declaraciones. La imagen muestra a una docena de personas que dejan el puesto fronterizo de Hidalgo, en Texas, y van rumbo a Reynosa, en el lado mexicano. Son deportados que no calificaron para solicitar asilo. Al mismo tiempo, en el cruce desde Tijuana hacia San Isidro, en California, este grupo ingresa a los Estados Unidos. Fueron detenidos por la patrulla fronteriza. Serán llevados a un centro de procesamiento de migrantes y podrían ser expulsados si no cumplen los requisitos para permanecer en ese país. La administración de Joe Biden dispuso ayer que 2.500 personas por día es el número máximo de inmigrantes a los que aún, cruzando de manera ilegal la frontera terrestre desde México, se les permitirá presentar solicitudes de asilo. Eso equivale a unos 75.000 migrantes por mes, tres veces menos de los que son detenidos y procesados actualmente. Quienes sean deportados bajo este esquema serán enviados primero a México. El presidente Andrés Manuel López Obrador cree que debería haber acuerdos directos entre Estados Unidos y los países de origen de los deportados, que su gobierno está ayudando a que esos acuerdos se den. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anticipa que la nueva disposición que limita los pedidos de asilo demandará de un aumento de controles y acelerar las solicitudes represadas. Tenemos que cambiar nuestras leyes, dijo. Contratar 1.500 agentes de seguridad fronteriza más y otros 100 jueces de inmigración para así ayudar a abordar la acumulación de casos de más de 2 millones de migrantes. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dice que durante el gobierno de Biden han entrado 10 millones de indocumentados y que las normas federales de inmigración deberían ser más estrictas, que eso le permitió a Texas, por ejemplo, bajar el número de cruces ilegales. Mientras que en los últimos dos años, el incremento ha sido sostenido en California, Nuevo México y Arizona. Las tasas de interés que pagan los bancos y cooperativas por depósitos a plazo fijo registran el nivel más alto desde el año 2008. Los intereses que cobran las instituciones financieras también subieron. Adriana Bermeo explica los cambios en los porcentajes. Los bancos y cooperativas ahora pagan más por los depósitos a plazo fijo de sus clientes. El interés anual subió a 9.64% cuando hace un año estaba en 8.80%. Es la cifra más alta desde el 2008 según el Banco Central. Por un depósito, por ejemplo, de 5.000 dólares que no se retire del banco durante un año, el cliente recibe por intereses 482 dólares. La ganancia del cuenta ahorrista varía según el tiempo que tarde su depósito en ser retirado. El incremento de estos porcentajes ha sido progresivo desde septiembre del 2023 y ha captado el interés de los usuarios. La banca contabiliza a abril de este año 46.647 millones de dólares en depósitos. De estos, 20.780 millones de dólares son a plazo fijo. Gracias a las nuevas tasas, la banca espera captar en el 2024 alrededor de 624 millones de dólares más. No hay la suficiente liquidez en la economía. Entonces eso, como menciono, ha incentivado no solo a bancos, sino a las instituciones financieras en captar. Entonces decirle a las personas, déjame tu dinero, yo te pago una retribución por ese dinero y con eso yo puedo seguir colocando las instituciones financieras, hacen intermediación financiera para evitar que esto siga desacelerándose. No solo se han incrementado los porcentajes de los intereses que los bancos pagan, también los que cobran, hasta en un 2.37%. Es lo que ocurre con los créditos productivos que ahora se otorgan con el 11.40% de interés. El año pasado era del 9.03%. El interés de los préstamos de consumo, que es uno de los más solicitados, tuvo una alza menos representativa porque ya es alto. Pasó de 16.18% a 16.27%. Estos dos tipos de créditos abarcan el 85% del total de la cartera. La Comisión Nacional Anticorrupción denunció irregularidades en la compra de insumos de al menos cuatro hospitales de la Seguridad Social en tres ciudades. El prejuicio para el IES sería de 6 millones de dólares. Más detalles de este caso con Carla Elgado. Las irregularidades en la compra de insumos en la Seguridad Social no terminan. Lo afirma la Comisión Nacional Anticorrupción, que este miércoles visitó al presidente del directorio del IES y mostró las anomalías que, según su investigación, se produjeron en la compra de insumos médicos en cuatro hospitales. Los 12 miembros aseguraron que existe un mecanismo perverso dentro de la contratación pública del IES para beneficiar a grupos que tienen denuncias por corrupción en la Fiscalía. Se hacen subastas inversas, se hacen pujas que son falsas y participan las mismas personas que han sido denunciadas por esta comisión. Según Germán Rodas, presidente de la comisión, hay casos dramáticos de contratos de insumos y medicamentos con personas que tienen RUC solo para venta de ropa. De tal manera que nosotros creemos absolutamente absurdo el que grupos delincuenciales denunciados por la comisión en investigación por parte de la propia Fiscalía sigan haciendo el negocio con la venta de los insumos particularmente. El problema, dice Rodas, es que no es la primera vez que se pone en conocimiento de las administraciones de la Seguridad Social que durante años han hecho poco o nada para frenar la corrupción. La mayoría de anomalías detectadas por la Comisión Anticorrupción concierne la compra de materiales de laboratorio, prótesis y elementos básicos para atender a los pacientes. El prejuicio calculado es por ahora de 6 millones de dólares para la Seguridad Social. La comisión hará la denuncia también ante la Fiscalía. El presidente del directorio del IES dijo a Televistazo que investigará la denuncia. Macas pasó del asombro por el estudio que confirmó culturas precolombinas complejas en la Amazonía a la incertidumbre de no saber qué hacer para proteger ese patrimonio histórico. Quieren incluso diseñar áreas protegidas para arqueología. ¿Se podrá hacer? Diego Puente explica que esa propuesta tiene un problema. Debajo de capas de vegetación y de tierra están los restos de una ciudad perdida en el Valle del Río Upano, en Morona, Santiago. Los vestigios de vasijas, cuencos y esculturas nos hablan de una gran ciudad. Incluso toda la parte del Upano hay gran cantidad de vasijas. En el 2015, gracias a estudios científicos, se determinó que se extendió por 300 kilómetros cuadrados. Imaginen esta zona 7.928 estructuras entre pirámides, truncas, templos ceremoniales, casas y plazas. Hoy, con el avance de las zonas urbanas, quedan expuestas y se destruyen, porque esta ciudad perdida no ha sido declarada como zona patrimonial protegida. Estas piezas estaban en pequeñas lomas llamadas tolas, que son destruidas por el paso de maquinaria pesada cuando se hacen caminos de tercer orden en las fincas. Estamos en el Domono Alto, un lugar a 25 kilómetros del centro de la ciudad de Macas. Hace seis meses se abrió esta vía y los finqueros empezaron a encontrar esto. Vestigios de vasijas de lo que cree ser una cultura que estuvo a lo largo del río Upano, muy cerca del volcán Sangay. Piden a las autoridades de intervención para conocer a quién pertenecían y qué es lo que hacían. Los actuales habitantes no saben quiénes poblaron estas tierras antes que ellos. Nadie ha estudiado a esta misteriosa cultura precolombina, la más grande de la Amazonía. En Macas, los moradores encuentran cerámicas cuando hacen obras de alcantarillado o construcción de inmuebles. Dentro de la ciudad de Macas también tenemos, en la zona de la Universidad Católica, es otra tolita más que ya está intervenida, que lógicamente también estuvo dentro del territorio. Y acá tenemos la Iglesia Católica, que también es otra tolita más, entre las cuales nosotros como ciudad podemos ya identificar. El capitán Paul Cruz se considera un arqueólogo aficionado. Ha recolectado varias piezas y ha reportado sus aliasgos al Instituto Nacional de Patrimonio. Él cree que la ciudad perdida fue ocupada por la cultura upano. Así, una de estas es la que la encontré. El color rojo me llamó la atención, el color rojo. Después supe que ha sido el color característico de la cultura upano. La alcaldía de Macas busca que el Instituto de Patrimonio les entregue información para diseñar áreas protegidas para la arqueología, pero se enfrentan a un problema. En el mes de febrero ya estuvimos en contacto con ellos, hemos enviado documentos solicitando que se nos entregue certificado estos estudios, pero hasta la fecha, el día de hoy, en el mes de junio, no hemos recibido ni respuestas, no hemos recibido información y eso sí nos preocupa. El municipio reabrió un museo y espera instalar una nueva sala con los descubrimientos que se hagan en enigmática e inexplorada urbe indígena. Mientras eso ocurre, las cerámicas y las evidencias de esta cultura siguen bajo tierra o en algunos casos se exponen a la destrucción. En la Asamblea Nacional inició ya el análisis de la nueva Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. La propuesta plantea cambios para el retiro y las prestaciones, lo que genera inquietud en los uniformados. Paul Romero sigue el tema. La Asamblea retomó el debate de la nueva Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que tiene más de tres años de retraso. En abril de 2021, la Corte Constitucional dio 12 meses de plazo a la Asamblea para que apruebe una nueva Ley de Seguridad Social Militar. Lo hizo cuando declaró inconstitucional la ley aprobada por el Correísmo en 2016. Este miércoles, la Comisión del Derecho al Trabajo y Seguridad Social convocó al comandante del Ejército y al director del ISPA para que expliquen los cambios. El proyecto de ley tiene 98 artículos y más de 20 disposiciones generales y transitorias. Entre las principales reformas constan incrementar el tiempo mínimo de aportaciones de 20 a 25 años, subir de 23 a 26% el aporte individual al ISPA, calcular la pensión en función de los ingresos de los cuatro últimos años, modificar el cálculo de la cesantía, aportar con el 1% de las pensiones para el servicio de salud. Que hay un objetivo superior que se llama sostenibilidad. Este proyecto de ley orgánica apunta a 50 años de sostenibilidad. Según el último estudio actuarial, el ISPA tiene un déficit de 2.700 millones de dólares. A pesar de esto, los cambios fueron rechazados por delegados de los militares en servicio pasivo porque aseguran que afectarán las prestaciones del ISPA. Pero también existe incertidumbre en los uniformados en servicio activo por las solicitudes de baja. Una deserción significativa del personal militar. Esto lógicamente disminuye la capacidad operativa de Fuerzas Armadas y también crea problemas al sistema de seguridad social. En las 13 ramas de las Fuerzas Armadas existen 6.000 solicitudes de baja en trámite. La Organización Mundial de la Salud reportó este miércoles la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo. Se trata de una persona de 59 años que estuvo hospitalizada en Ciudad de México. El paciente falleció luego de presentar fiebre, dificultad para respirar y diarrea durante una semana. Por ahora se desconoce cómo contrajo el virus, que solo se ha reportado en aves de corral en esa zona. Luisiana aprobó una ley que permitirá la castración quirúrgica a culpables de cometer delitos sexuales contra menores de 13 años. La medida se aplicaría a hombres y mujeres, pero ¿en qué consiste el procedimiento? Merlis González con la información. Los crímenes sexuales contra niños se castigarán con mayor severidad en Luisiana, luego de que el Parlamento del Estado aprobara la castración quirúrgica para los culpables, dejando atrás a California, Florida y Texas que implementan solo la química. Ambos procedimientos tienen la finalidad de eliminar el deseo sexual. Uno utiliza medicamentos que detienen la producción de hormonas, pero Luisiana implementará el más invasivo. La castración quirúrgica consiste en remover órganos sexuales. En el caso de los hombres se quitan los testículos y en el de las mujeres se extraen los ovarios, el clítoris o labios vaginales. El proyecto de ley da a los jueces la opción de sentenciar a alguien a este castigo después de que haya sido condenado por delitos como violación, incesto y abuso sexual contra un menor de 13 años. Luisiana será el primer estado de Estados Unidos en implementar esta condena luego de que el gobernador firme la ley. El libro Guinness de los récords certificó al bote dragón más grande del mundo. Tiene 101 metros de longitud y está tripulado por 420 remeros opalistas. Estas embarcaciones se usan en competencias de piraguismo de origen chino y están adornadas con una cabeza de dragón en la proa. El bote ganador fue elaborado por constructores navales con troncos de pino. La tradición de los botes dragón tiene más de 2.000 años de antigüedad. El récord fue establecido en la ciudad de Jiyang, en la provincia de Hunan. Continúan los cuestionamientos al metro de Quito. La actual gerencia es señalada por una serie de problemas. De hecho, la alcaldía ya analiza cambios. La gerencia del metro de Quito tambalea. Esta mañana, el alcalde Pavel Muñoz aseguró que el 15 de junio se oficializarán los cambios y que por ahora se analiza la gestión de Hugo Villacrés, que según los veedores del metro puso su renuncia la noche del martes. Ocurre luego de una serie de problemas que aquejan a este sistema de transporte y que no han logrado resolver ni la gerencia ni la operadora del metro, luego de un año de gestión. Lo más cuestionado es la falta del contrato de mantenimiento, que hace que por ahora dos trenes y un torno permanezcan dañados. Si los problemas fueran pocos, el vagón de uno de los trenes fue vandalizado, poniendo en tela de duda la seguridad del sistema de transporte. Este último acontecimiento es ahora motivo de controversia, porque la teoría de las autoridades no termina de convencer ni a los concejales ni a los veedores. Activan una palanca de emergencia, el tren se detiene, y en cuestión de segundos, esos minutos, son capaces de hacer este acto. La veeduría conoció que este hecho fue realizado en talleres y cocheras y que tomaría alrededor de aproximadamente 30 o 40 minutos, y no unos pocos segundos o pocos minutos como lo manifestaron los voceros. El concejal Wilson Merino de la Comisión de Movilidad considera que el metro necesita una reestructuración urgente. Hoy por hoy la empresa metro no opera el metro de Quito y tiene la nómina más costosa de todo el municipio de Quito. El 53% de quienes trabajan en la empresa metro ganan más de 2 mil dólares. Hay mucha institucionalidad que trabaja de manera adversa, hay que integrarla y hay que trabajar en base a la eficiencia. Televistazo buscó al gerente del metro de Quito y no se ha pronunciado. 200 mil nuevos beneficiarios de transferencias económicas directas o bonos contempla el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La intención es proteger a la población más vulnerable de posibles efectos adversos por la implementación de políticas de consolidación fiscal. Una de las referencias estructurales en el acuerdo que el Fondo Monetario Internacional suscribió con Ecuador es que este debe ser acompañado por una expansión de la cobertura de las transferencias económicas directas a los sectores más vulnerables. Eso significa que se debe ampliar el número de beneficiarios de bonos, principalmente del bono de desarrollo humano. Hasta octubre, el gobierno deberá compartir con el Fondo el plan con el que se completará el registro social, a fin de dar cobertura a las familias que se encuentran en los quintiles de ingresos más bajos. La idea no es sólo ampliar el número de beneficiarios, sino también mejorar su distribución geográfica. El Fondo Monetario Internacional hace énfasis en que esto es una parte clave del programa fiscal, pues permitirá proteger a los más necesitados de los posibles impactos adversos que resultarían de las otras medidas que apuntan a la consolidación de las cuentas fiscales. Ecuador propuso la incorporación de 50.000 nuevas familias cada año a la cobertura de transferencias sociales. Hasta 2028 serían 200.000 nuevos beneficiarios. Se calcula que la expansión tenga un costo de alrededor de 300 millones anuales, una vez que todas las familias seleccionadas estén cubiertas. Los nuevos beneficiarios se sumarán al 1.395.000 ecuatorianos que actualmente reciben alguno de los 11 bonos que entregue el Estado. La política de ayuda social en Ecuador comenzó en la presidencia de Yamil Maguat. Los gobiernos posteriores la mantuvieron como un bono de desarrollo humano cuyo monto fue triplicado bajo el mandato de Rafael Correa. Luisa María Heredia con un recuento de la aplicación de esta medida. El primer bono solidario que se entregó en el Ecuador tuvo como beneficiarias a madres de escasos recursos. El expresidente Yamil Maguat en 1998 dispuso darle 100.000 sucres mensuales. Lo presentó como una compensación por la eliminación de los subsidios al gas y a la electricidad y hasta como un mecanismo para contener el aumento de la pobreza. Poco después se desató la crisis financiera. Llegó la dolarización y Maguat fue derrocado. Otros gobiernos pasaron, pero el bono no fue eliminado. Luego de la dolarización se fijó en 11 dólares, que le costaban 217 millones de dólares anuales al Estado. Lucio Gutiérrez lo rebautizó como bono de desarrollo humano y lo combinó con un programa de beca escolar a cambio de recibir 15 dólares mensuales. Le puso como condición a las madres que lleven a sus hijos a la escuela para reducir la deserción estudiantil. Pudo mantener así una medida que sabía que era popular, pero con menos beneficiarias, pues en 2005 la entrega del bono le restaba 197 millones a la caja fiscal. Rafael Correa, en cambio, prometió durante su primera campaña en 2006 duplicar el valor del bono y lo hizo 15 días después de asumir el mando. Subió a 30 dólares y se destinó también a adultos mayores y personas con discapacidad. El número de beneficiarios llegó a un millón y el costo para el Estado a 384 millones de dólares. Tres años después, en 2009, de cara a la reelección, le aumentó 5 dólares más y sumó a otros 300 mil beneficiarios. El monto del bono no volvió a subir sino hasta el 2013, cuando Correa volvió a ganar las elecciones, pues una semana antes de que se convoque oficialmente a los comicios, ofreció subir nuevamente el bono, ahora 50 dólares. Su sucesor Lenín Moreno mantuvo el valor debido a la falta de recursos, pero tras la pandemia de 2020 adhirió a 500 mil beneficiarios al programa y estableció otras ayudas como la pensión Mis Mejores Años para personas de la tercera edad. Finalmente, Guillermo Lazo en 2022 dispuso en un decreto ejecutivo que el bono fluctúe entre 55 y 150 dólares, dependiendo de las complicaciones que tenga cada beneficiario y creó otros temporales. El bono alimentario y el bono de arrendamiento por emergencia, dos tipos de bonos para damnificados por desastres naturales, también el bono para niños y niñas menores de dos años y embarazadas que se mantienen hasta ahora. La policía destruyó una escuela de sicarios que operaba en el noroeste de Guayaquil. Estaba conformada por 10 casas que fueron detonadas con explosivos de alto poder. La Secretaría de Asentamientos Irregulares indicó que muchas tenían incluso documentos pese a ser ilegal. Merlín Ochoa estuvo en el operativo. Con explosivos de alto poder, la policía destruyó 10 casas en la cooperativa Nuevo Guayaquil, en el noroeste, que según la entidad eran usadas por sicarios para adoctrinar a menores de edad. La alerta se dio tras la publicación de este video, donde decenas de adolescentes estaban en una explanada aledaña, usada como polígono clandestino. Muchos de los muertos vemos con tres, cuatro tiros en la cabeza. Entonces, eso hace relación a que es un entrenamiento. No es común de que varios de los cuerpos aparezcan con esta característica. Las viviendas destruidas fueron construidas ilegalmente sobrequebradas. La Secretaría de Asentamientos Irregulares dice que además de las 10, hay otras seis casas de construcción mixta que han sido levantadas en los últimos meses, pese a que la zona es de alto riesgo por los deslizamientos. No hay calles asfaltadas ni servicios básicos, pero desde ahí se logra ver cuando llegan los policías a ejecutar los operativos. Y que no están haciendo evitadas por nadie, sino para otros usos como es la delincuencia. También estamos revisando dentro de la zona porque están dentro de un área reservada de seguridad y estamos identificando que existen hasta las adjudicaciones otorgadas por el municipio. Los agentes recalcan que parte del entrenamiento criminal consistía en que los aspirantes a sicarios lleven a personas secuestradas a esas viviendas, además de esconder armas. Cinco personas fueron detenidas. Una de ellas se encargaba de destruir las cámaras municipales de Segura EP y recibía 20 dólares por cada una. 350 policías y 40 militares se desplegaron en esa zona, donde operan cuatro organizaciones delictivas. Las Fuerzas Armadas definieron el plan de intervención para la provincia de Manaví. Hoy empezó la movilización de tropas. El bloque de seguridad permanecerá por tiempo indefinido y va a priorizar los cantones más conflictivos, como lo explica Paul Romero. La Fuerza de Tarea Conjunta Manaví operará de forma indefinida en esta provincia afectada por la violencia criminal. Así lo decidió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que aprobó este martes el plan de intervención, que es similar al de Esmeraldas, donde tomó al bloque de seguridad dos años para bajar la tasa de homicidios. Manta será el centro de operaciones del mando militar y policial para enfrentar en especial dos grupos de delincuencia organizada, Los Choneros y Los Lobos, que se disputan las rutas de la droga según informes de inteligencia. De los 22 cantones de Manaví, las operaciones se intensificarán en 14. Los más violentos, Manta, Jaramijo, Montecristi, con 154 asesinatos en lo que va del año, el 40% de los 372 homicidios en la provincia. Con salida al Pacífico, Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre, Puerto López, Según informes oficiales, los narcotraficantes salen de estos cantones en pequeñas embarcaciones con la droga a Centro y Norteamérica. Y por los considerados que son rutas de la droga, El Carmen, Flavio Alfaro, Choni, Tosagua, Rocafuerte, Puerto Viejo, estos son los cantones conectados por la vía principal que les une con el resto del país. En las operaciones contra los grupos considerados como terroristas, las Fuerzas Armadas utilizarán vehículos tácticos Urutú, Cobra, tanques de guerra. Los comandos de Ciberdefensa e Inteligencia operarán, según el plan del Bloque de Seguridad, desde Manta, en coordinación con las unidades de la policía. Se movilizarán unos 4.000 uniformados. A pesar de que el lunes de esta semana se emitió una disposición para ingresar comida a la penitenciaría del litoral en Guayaquil, hoy la medida no se cumplió. Familiares de los presos esperan que el Servicio de Atención a Privados de Libertad, el SNAI, define el mecanismo para poder hacerlo. Pero Pesigranja sigue la situación. Aceite, lentejas, azúcar y otros productos fueron recolectados esta mañana por familiares de los privados de Libertad, en los exteriores de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Ellos dieron cumplimiento a la disposición remitida este lunes 3 de junio por la directora del centro, al jefe de la unidad de contingencia penitenciaria de la policía, que autorizó el ingreso de comida no perecible los lunes, miércoles y viernes de junio de 2024 o por el tiempo que dure la emergencia de la alimentación en horario de 8 horas 30 a 10 horas 30. Pero la medida no se cumplió y los parientes tuvieron que regresar a casa con las donaciones, pese a que en los 10 reclusorios de Guayaquil se requiere la colaboración de víveres para la alimentación de 12.669 presos. La penitenciaría concentra a la población más alta, 5.556. Ana Morales, vocera del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, cuestiona que el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI todavía no defina un mecanismo para recolectar la ayuda. Desearía mucho de que haya un plan de contingencia donde el comité y el CDH seamos invitados para poder ayudar. A este centro tampoco pueden ingresar medicamentos para los enfermos. Que no se puede pasar los medicamentos, que hay que esperar otra fecha. Sus representantes se reunieron con la Iglesia Católica y solicitaron la intervención del Banco de Alimentos. Plantean que las Fuerzas Armadas sean los responsables de revisar lo donado para evitar el ingreso de objetos prohibidos. En la Corte Nacional de Justicia, el juez Javier de la Cadena da lectura en estos momentos a su resolución en el caso Purga. Ha dictado prisión preventiva para algunos de los nuevos procesados. Fabiola Santana con los nombres. Luego de 12 horas de audiencia, este miércoles el juez Javier de la Cadena reinstaló la diligencia para resolver el pedido de prisión preventiva contra los 13 nuevos procesados del caso Purga. Dispuso cárcel para Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura del Guayas y presentación periódica y prohibición de salir del país para Hugo González, expresidente de la Corte de Justicia del Guayas y Juan Río Frío, actual comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El juez sigue en audiencia para notificar la situación de los otros 10 procesados, entre ellos jueces y funcionarios de la Judicatura del Guayas y miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Mercedes Villarreal no está en el país para cumplir la orden de prisión. Salió a Barcelona, España a inicios de marzo, horas antes de las primeras detenciones del caso Purga, por lo que se iniciarán los trámites de localización con Interpol. Con esta vinculación se extiende 30 días la investigación penal por delincuencia organizada, que tiene como líderes, según Fiscalía, al exasambleísta Pablo Muentes y a la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. La Fiscalía sostiene que ellos manipularon el sistema judicial del Guayas para obtener fallos a favor de los miembros de la estructura criminal, principalmente de Pablo Muentes. Entre los elementos de cargo, Fiscalía citó el testimonio anticipado de Mayra Salazar. Ahora son 25 los procesados. Virgilio Hernández negó haber ayudado a Jorge Glass a obtener su libertad en agosto del año 2022, como lo insinuó Daniel Salcedo en su testimonio del caso Purga, pero confirma que sí conoce al abogado que, según Salcedo, pactó el habeas corpus. Jacqueline Rodas con el informe. Virgilio Hernández, militante del correísmo y parlamentario andino, reaccionó al testimonio rendido por Daniel Salcedo el pasado lunes. Les quiero asegurar, frente a las malintencionadas alusiones, que son absolutamente falsas y que nunca he gestionado nada para nadie, al margen de la ley, menos para obtener decisiones judiciales. Según Daniel Salcedo, en 2022 se reunió en la cárcel 4 de Quito con Jorge Glass y el abogado Cristian Romero, para negociar el habeas corpus que les concedió el juez de Porto Viejo, Vanny Molina. Salcedo relató que a él le pidieron 150 mil dólares, y al preguntar cuánto le costaba a Glass, Romero dijo que de eso se está encargando Virgilio. No recordaba bien el apellido y llegó a decir Virgilio Hernández. Virgilio Hernández y el abogado Cristian Romero se conocen, al menos desde abril de 2021, según esta fotografía tomada de una publicación que hizo Romero en sus redes sociales y luego borró, pero quedó en internet. Están con la actual vicepresidenta de la Asamblea y se lee la frase, Hoy, hermosa tarde de tertulia con Viviana Veloz y Virgilio Hernández. Se vienen grandes retos, de esos que me gusta formar parte. En pocas palabras, lo hermoso del derecho penal y constitucional, donde lo imposible lo hacemos posible. Cristian Romero no solo trabajó para Virgilio Hernández y Daniel Salcedo. En su lista de clientes está el propio Jorge Glass, el narcotraficante Leandro Norero y la familia Bucaram. Hernández asegura que su relación con él fue efímera. Respecto al abogado Romero, en el 2021, frente a la persecución, contratamos una pericia técnica que ayude en nuestra defensa. Y a partir de esa fecha no he vuelto a saber de él. Cristian Romero es uno de los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Tiene orden de prisión y está prófugo. La tesis de que Verónica Abad indultará a Rafael Correa si se le encarga la presidencia fue negada por ella y el correísmo. Fabiola Santana con las reacciones de los involucrados. La hipótesis de que Verónica Abad otorgara un indulto o perdón de penas al expresidente Rafael Correa si llegase a reemplazar a Daniel Novoa en la presidencia tuvo una vida corta. Tras el ruido en redes sociales, este martes Contacto Directo consultó en entrevista exclusiva a la segunda mandataria sobre esta posibilidad. No tengo que contemplar algo si ya hay algo sentenciado por una justicia. Lo que tenemos que ver es si esa justicia actuó bien o actuó mal. Más tarde en Infobae ella lo ratificó. Alianzas y pactos no existen. Por lo tanto mi proyecto político no está dar indulto a nadie porque eso no propusimos. El correísmo puesto ante la evidencia también lo descartó. Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, dijo al Universo que Rafael Correa no necesita el indulto. Rafael Correa siempre ha dicho que él no quiere ningún indulto, para comenzar. La señora vicepresidenta es parte de Creo, jamás ha pertenecido a la Revolución Ciudadana. Horas antes la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, había marcado distancias con Verónica Abad al precisar que no había interés político de su parte al haber pedido que la Asamblea apoye mediante un exhorto el encargo de la presidencia por parte de Daniel Novoa. Lo suyo, dijo, es meramente porque ella es mujer y porque la Constitución debe ser respetada. No, el día que la señora Abad sea correísta yo me desafilio. Esto no es por la señora Abad, es por las mujeres. Sin embargo, la propuesta de Cabezas, según la legisladora oficialista Valentina Centeno, evidencia a quien respalda el correísmo. Es evidente como ya existe una cercanía, existe una agenda establecida que quieren cumplir como de lugar. Así se cierra por ahora la hipótesis de que Rafael Correa se beneficie de un indulto. Gasolinas, ¿cómo quitar el subsidio? El impacto de la inseguridad y las restricciones de movilidad impuestas por el gobierno se reflejan en el consumo de los combustibles. En el primer trimestre de este año cayeron más del 4% en relación al mismo periodo del año pasado. Los datos con Francisco Garcés. El consumo de combustibles es un indicador del estado de las actividades productivas del país. Por eso es una sorpresa que haya caído 4,5% en promedio en este primer trimestre cuando normalmente crece. La reducción se debe, según Petroecuador, a la restricción de movilidad que estuvo vigente tras la emisión del decreto 110 en enero, cuando el presidente impuso el estado de excepción y restringió la libre movilidad desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana debido a la inseguridad. Esa justificación consta en el informe del Banco Central que hizo públicas las cifras de consumo de combustibles. Enero fue el mes de mayor impacto. El consumo de combustibles para vehículos cayó en 9,5%, el de aviones en 7,7%, el del sector naviero en 25% y el de la industria en 10,2%. Ese es el reflejo del impacto que tuvo ese decreto en esas actividades productivas y de movilidad. Para febrero el consumo se mantuvo por debajo de la normalidad y apenas en marzo empezó a normalizarse, aunque estuvo por debajo de los promedios del 2023. Pero en abril no olvidemos de que hubo el problema de la emergencia eléctrica. Entonces hubo un mayor consumo de diésel en estaciones de servicio. El 54% de los combustibles del país se usan en el sector automotriz y eso explica que las restricciones de movilidad tengan un impacto directo en la demanda. Mientras aumentó en algo más del 5% el consumo de combustibles de uso doméstico. Hoy representantes de los distribuidores de combustible de la costa anunciaron que apoyan la eliminación de los subsidios. Diego Cuenca informa que el gremio busca que se liberen los precios de la Extra y Eco País para romper el margen de comercialización que está congelado desde hace 21 años. En Guayas hay 269 gasolineras cuyos representantes se reunieron este miércoles en Guayaquil para anunciar públicamente que están de acuerdo con la eliminación de los subsidios a los combustibles. A pesar de que el gobierno no los ha convocado a los diálogos. Ellos quieren que los precios se determinen por el mercado porque el margen de comercialización que tienen está congelado desde hace 21 años. En este momento estamos en 12 centavos compartiendo con las comercializadoras y compartiendo con los transportistas. Con esto aspiramos a poder nosotros mejorar nuestra rentabilidad para mejorar nuestra infraestructura que está cumpliendo la vida útil y apoyar al gobierno en el control para una buena compensación. Incluso en las 600 estaciones de despacho que están en las zonas rurales del país, según su representante. Propietario de una estación rural que compra o vende menos de 60 mil galones al mes está quebrado. Está quebrado. Y es por eso que nosotros solicitamos al gobierno nacional que se nos tome en cuenta. Dicen que la eliminación de los subsidios impulsará la competitividad entre los 1.200 distribuidores a escala nacional. Porque el consumidor tendrá la opción de elegir el mejor precio y la mejor calidad del servicio. Tradición. Juegos que sobreviven. Turuco es una comunidad cercana a Cotacachin en Babura. Las mujeres de esa zona visten atuendo indígena para jugar fútbol con la mano. Lo hacen bajo sus propias reglas. En la guillera tiene más detalles del tradicional deporte que se practica como una terapia femenina. Entre la mamá Cotacachin y el Taita Inbabura vive la comunidad indígena de Turuco. Son mil sus habitantes, el 60% mujeres. Mujeres que se dedican a las labores domésticas, la agricultura, la floricultura, el emprendimiento y el campo. Pero también al deporte. Jugar fútbol es su pasión. Entonces se nos ocurrió hacer algo llamativo, algo para unir a toda la familia. Nos desestresamos. Entonces nos sacamos toda esa preocupación de nuestro organismo. Y con eso nos liberamos y nos sentimos muy bien. Hacerlo en Anaco con alpargatas y con reglas establecidas fomenta la convivencia y el esparcimiento tras largas jornadas de trabajo. A ver, vamos al centro para dar inicio al encuentro. Juegan en la mitad de una cancha reglamentaria. Dos tiempos de 25 minutos y cada equipo tiene ocho jugadoras. Se diferencian por el color de la Naco, pero como el negro y el azul se confunden, un equipo abre una franja blanca. Solo la árbitro viste de negro entero. La pelota aquí no se patea. El balón solamente se lo puede llevar al frente con las dos manos. Está prohibido llevar a los lados, está prohibido llevarle solamente con una mano. Las reglas son de que debe mantenerse el balón al frente y con las dos manos. Para ellas, cada jugada, cada corrida resulta divertida. La caída pues fue un trompiezo que me di y me fui ya casi encima de mi compañera. La idea es llegar al arco rival que no tiene arquera. Es una área de apenas un metro cuadrado en la que hay que meter el gol sin pisar el área. Gol. También otra de las faltas que hay es, por ejemplo, cuando alguien le agarra el brazo y le quita o le sostiene. Entonces, esa llega a ser cobrada como un penal. Lanzar un penal nunca será fácil, menos si es a 10 metros y con la mano. Para hacerlo, ellas se ponen en posición cómoda donde lo que cuenta es la concentración y la fuerza. Al final, este deporte es un motivo que tienen las mujeres de Turuco para compartir y divertirse entre ellas. Que juegan desde hace 15 años y esperan que su deporte se esparza para así poder jugar con otros grupos sociales. En una última entrega de nuestra serie, conoceremos el origen y las reglas del popularmente conocido Juego de los Cocos. Una actividad física que la practican en su mayoría personas de la tercera edad. Y es un juego en peligro de extinción. La famosa laguna geométrica en Islandia reabrió sus puertas a pesar de la erupción volcánica que inició la semana pasada. Las autoridades aseguran que la actividad del coloso se está estabilizando. Pocas personas pueden decir que disfrutaron de un día de spa mientras observaban una erupción volcánica. Pero eso es exactamente lo que expresan quienes visitan el complejo geotérmico Blue Lagoon, ubicado en la península de Rey Llanes, en el suroeste de Islandia. Al sumergirse en las aguas termales, se puede ver un espectáculo natural de fondo. El cráter de un volcán expulsando lava y material incandescente. Este hombre viajó desde Carolina del Norte en Estados Unidos y señaló que fue una experiencia única. El sitio cerró sus puertas en varias ocasiones luego de que un sistema volcánico despertara después de 800 años de inactividad. En noviembre del año pasado, la ciudad de Grindavik fue sacudida por una serie de terremotos que obligó a evacuar a miles de residentes, incluyendo empleados y huéspedes del spa. La erupción inicial del 18 de diciembre consumió casas y edificios. La quinta erupción ocurrió hace una semana, pero los expertos afirman que la actividad ya se ha estabilizado, por lo que funcionarios de Blue Lagoon decidieron reabrir. Islandia soporta erupciones periódicas. Una de las peores ocurrió en 2010, cuando las nubes de ceniza provocaron cierres generalizados del espacio aéreo en Europa. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa a las 5 y 55 en su primera emisión. Mañana en contacto directo estará Juan Pablo Albán, miembro y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para analizar el manejo de las cárceles y las denuncias de abusos. También nos acompañará William Murillo, consultor en temas migratorios, para hablar sobre la ola migratoria de ecuatorianos que no se detiene y las restricciones impuestas por el presidente Biden para pedir asilo en Estados Unidos. Ecuavisa.com los espera con más información actualizada. Buenas noches. Buenas noches.